Aquí están 10 de los alimentos más ricos en colágeno, así como la información sobre cómo usted puede agregar más colágeno a su dieta y lo que el colágeno puede hacer por su cuerpo. Cada porción de estos alimentos también contiene otros nutrientes que proporcionan beneficios a la salud intestinal que a la vez benefician la salud de la piel y del cabello, reduciendo los síntomas de depresión y más. Si está buscando aumentar su ingesta de esta poderosa proteína, mire este video hasta el final. Caldo de hueso En el número 1 está el caldo de huesos. Está súper de moda en cocinas de todo el mundo y con razón. No solo sabe muy bien, sino que también está cargado de colágeno, que hace que su cabello, piel y uñas se vean mejor y se sientan fabuloso. Si aún no está agregando caldo de huesos a su dieta, considere darle una oportunidad la próxima vez que se le antoje una sopa saludable o de guiso. Bok choy El número 2 es el bok choy. El bok choy se basa en un ingrediente de la cocina asiática, pero es también muy utilizado en platos occidentales. Es uno de esos alimentos que tiene mucho más que un impresionante perfil de nutrientes. Además, sabe muy bien. El bok choy es especialmente rico en colágeno y es una guarnición fantástica o incluso un ingrediente en salteados. Kale El número 3 de las verduras es el kale o la col rizada. La col rizada es la reina cuando se trata de colágeno. Si aún no lo has hecho parte de tu dieta, ahora es un buen momento para comenzar. La col rizada fue considerada un superalimento para el mundo el año 2012 por la revista de prevención y comida más saludable del mundo, gracias al Dr. Andrew. La col rizada contiene tres tipos de colágeno, proteína prolina-hidroxiprolina, hidroxiliceno e hidroxifenilalanina, que ayuda a mantener la elasticidad de la piel, brinda salud digestiva y mucho más. Espinacas El número 4 de esta hoja verde es la espinaca, un vegetal con una fuente inagotable de fibra y contiene altos niveles de antioxidantes. También es una de las fuentes más ricas de colágeno. Simplemente agregue una taza o dos a su dieta cada semana y estas pueden hacer maravillas para su piel, cabello y uñas. Hongos Nuestro número 5 son los hongos. Alrededor del 70% de la proteína de un hongo es colágeno y eso lo convierte en una de las mejores apuestas para cumplir su día a día con los requisitos de colágeno. Además, hay muchas variedades para elegir de hongos. Los portobelos son un buen lugar para comenzar. Media taza proporciona 2 gramos de proteína y 0.7 gramos de colágeno, más que una porción de 3 onzas de pechuga de pollo. Pruebe también el crimini shiitake de ostras o setas trompeta. Tomates Los tomates son el número 6. Los tomates son buena fuente de vitamina C, potasio y licopeno, un fitoquímico que puede ayudar a prevenir ciertos cánceres. Además, los tomates son bajos en calorías y carbohidratos, pero altos en fibra dietética. Para obtener colágeno de los tomates, deberá comerlos crudos o cocidos. No contienen colágeno cuando están secos. Sin embargo, la pasta de tomate es otra historia. Esta forma concentrada de tomate tiene hasta 5 veces más vitaminas que los tomates frescos. Huevos Nuestro número 7. Los huevos contienen una rica fuente de proteína que es lo que su cuerpo necesita para crear colágeno. Cocinar unas claras de huevo o revolver unos huevos en el desayuno para conseguir su dosis es algo fantástico. Si no es fanático de comer huevos, pruebe añadiendo algunas semillas de chía a su yogur o batido. Tiene los nuevos aminoácidos esenciales necesarios para la construcción de colágeno en su cuerpo. Almendras Son un refrigerio fantástico, pero también tiene una de sus mejores apuestas para incorporar más alimentos ricos en colágeno a su dieta. Cargados de grasas saludables, vitaminas y minerales, las almendras son una adición saludable a cualquier dieta o plan de adelgazamiento, además de ser ricas en propiedades antiinflamatorias. Consumiendo almendras puede ayudar a prevenir enfermedades del corazón, diabetes y cáncer. Las almendras contienen una buena cantidad de triptofano y calcio. Hojuelas de pimienta roja Las hojuelas de pimienta son un excelente alimento para reponer su piel con colágeno. La mejor parte de las hojuelas de pimiento rojo es que puede agregarlos a casi cualquier plato. Agréguelos a ensaladas, verduras, sopas y más para aumentar el sabor y los nutrientes. Si no tiene hojuelas de pimiento rojo tirado en su cocina, intente agregar pimiento rojo triturado para darle sabor a sus platos. Los pimientos rojos también son ricos en vitamina C y potasio, que trabajan juntos para mantener su corazón sano. Salmón Nuestro número 10 No es difícil ver por qué la gente se vuelve loca con el salmón. Es porque no solo está cargado de vitaminas y minerales, sino que también es rico en colágeno. Alrededor del 20% de su contenido de proteínas es colágeno. Media taza de salmón cocido contiene alrededor de 17 gramos de proteína, cuya mayor parte es colágeno. Ese suplemento puede ayudar a mejorar las articulaciones, brindar salud y elasticidad a la piel con el tiempo.